¿Y cómo empezamos entonces? ¿Desde qué generación? ¿Cómo podemos, por ejemplo, la televidenta que está viendo? Dijo yo, pues en verdad yo quiero saber de dónde vengo. ¿A quién le pregunto? Justamente eso. Lo busco en Google, claro. Justamente de ahí viene también el poder unirse a la familia y crear vínculos más fuertes también cuando se le pregunta a la abuela, ¿no? Como, abuela, pero cuéntame un poco, ¿cómo era en ese tiempo que tú estabas? ¿De dónde viniste tú? ¿Quiénes fueron tus abuelos? El poder conocer la historia a partir de uno de los miembros de la familia es súper importante porque también genera este vínculo y le da la oportunidad de que el familiar sienta que te está dando un legado también, que te toca a ti pasarlo dentro de la familia. No sé exactamente cuál es la aplicación o el programa, pero hace aproximadamente como cuatro años se hizo en mi familia que se abrió el programa y cada quien iba incorporando los datos de su papá, su papá. Es en Google, de hecho, lo que te iba a comentar, en Google tienes una aplicación donde empiezas a poner los nombres y los apellidos y todo lo demás de toda tu familia. Hasta tercera, cuarta generación te sale el escudo de tu familia. Toda familia tiene un escudo, te sale tu descendencia y todo lo que necesitas saber. Google es inteligente, abundante. Es como ver a Yoshi. Yoshi y Google son para estar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!